familiares del extinto líder del sindicato libertad armando luis martínez agradecieron al fiscal y al gobernador del estado la detención de los autores materiales del crimen y exigieron justicia así como no detener las investigaciones hasta dar con el paradero del autor o autores intelectuales de este asesinato guadalupe luis martínez exigió a las autoridades no cesar en las investigaciones y aplicar todo el peso de la ley pese a que están conscientes de que esto no les regresará la vida a su hermano lamentaron la inseguridad en la que ha caído el estado de oaxaca toda vez que casi a diario hay asesinatos y no hay detenciones ni castigo a los delincuentes atrás quedó dijo el oaxaca tranquilo y pacífico los que pedimos justicia y queremos esclarecer este crimen porque no es posible que en la ciudad de oaxaca esté sucediendo este tipo de situaciones nosotros a la ciudad de oaxaca la teníamos por una ciudad pacífica una ciudad tranquila pero ahora qué está pasando por su parte socorro martínez lópez madre de la hora oxiso demandó al gobierno dar con el paradero de quienes dejaron en la orfandad a dos menores porque su hijo aseguró era un hombre de bien trabajador y que merece tener justicia le pido que se esclarezca la muerte de mi hijo quiero que investiguen a los hombres que detuvieron a ver quién les pagó porque me lo quitaron del camino dejando a sus niñas pequeñas mi hijo no era malo mi hijo era un buen hombre trabajador en el mismo tenor la viuda esperanza garcía martínez insistió en castigar a los responsables de la muerte de su esposo y capturar a los autores intelectuales que cambiaron de un día para otro la vida de su familia yo lo único que pido es justicia que se aclare todo esto que se castiga a los verdaderos culpables a los dos hombres que ya detuvieron que hablen que les digan quién les pagó qué tanto dinero le dieron para que le quitaran la vida a mi esposo para que dejaran a mis dos hijas sin padre como se recordará la agencia estatal de investigaciones detuvo el pasado 10 de mayo a noé santos vázquez el gocú por el homicidio de armando luis martínez quien fungía como secretario del trabajo y de conflictos del sindicato libertad informó para mbm televisión alexia espinoza